El sabor a la cumbia Yo no se lo que esta pasando en mi Que día y noche solo pienso en ti Desde aquel día que te conocí No dejo de pensar en ti El tiempo pasa y no te vuelto a ver Y quiero volver a verte otra vez Para decir lo que siento por ti Porque de ti me enamore Y esto va para publicar el humor Y publicar el humor Baila, goza, goza, baila Amores, 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 amores El estilo incomparable Desde el juego sin gozarla Yo enriquece Música 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 Hoy quiero volver a verte otra vez Para decir lo que siento por ti Porque de ti me enamoré Porque de ti me enamoré